Te quiero, amor de mi vida. Yo también, un montón. La admiro, la quiero. Gracias por esta comunicación. Qué importante. Se me pone la piel de gallina. Mamita, mujer sola, que sale adelante, trabajadora, vamos todavía. Que puedo salir de varias cosas, saltar varias piedras en el camino. Es una forma de vida. Las cosas que le pasa a uno en la vida, creo que no es en vano. Te pasan para aprender, para seguir adelante y poder poner el pecho. Te emociona, te emociona, te emociona, Leticia, ¿no? Sí, 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 porque es una gran mujer. Una gran mujer. No se merece lo que está pasando en este momento. No se merece que hablen de ella por hablar. No se merece. ¿La escucharon? No estaba fuera de eje. Es divertida, es loca como yo. Es que viste que cantó. Es como yo. La gente capaz que piensan que yo tomo algo. Nada, es divertida. Es una mujer con buena onda, que es muy importante. Y es una gran actriz. Una gran actriz. Bueno, gracias, chicos, gracias a la producción, de verdad, por esta comunicación. Y a Leti, y a Leti que dio la palabra. Bueno, si querés vender oro, alajas, brillantes y relojes a precio internacional, cogería Richardi, compra oro, 18 pilates, hasta 22.500 pesos el gramo de oro, locutor. Si es una alaja, pueden hasta duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Richardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga. ¿Su alaja? Por alaja. Mira. A ver. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Recoleta, definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Oh, estoy acá en la cocina. Sí, me emocioné. Claro, ¿cómo no me voy a emocionar? Me emocioné primero porque llamó, porque se dejó. ¿Estabas preocupada, de verdad? De verdad que me preocupé. ¿Por qué? Cuando empiezan a decir todo, tanta cosa, digo, entonces, ¿cómo estará? Porque no lo sé. Si necesito una mano, soy la primera en correr, como ella hizo conmigo o con mi hijo. Siempre atenta, siempre, siempre dispuesta. Bueno, vamos a la cocina.